El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informa que ya hay 11 personas detenidas, entre ellas tres familiares de José Noriel Portillo, el chueco, por el asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas en la comunidad de Cerocawi, en la Tarahumara de Chihuahua. En consecuencia, a partir de estas operaciones, del día 25 al 28 de junio, se han logrado detener 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N. alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. alias El Chueco para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. El Chueco